Y yo siempre decía, quiero salir, quiero salir del país, pero yo no me voy a ir a sufrir a otro lado. O sea, yo no, yo quiero sufrir en mi país y tal. Me pasaron un poco de sucesos, en menos de dos años, puta, mi vida se desbarató, se murió mi mejor amiga, una pelada joven, llena de vida, llena de sueños, que se murió de un día para otro. Entonces, ahí entré yo en un estado depresivo. O sea, se me vino a flotar, o sea, se me vino a flotar todos mis sueños. Todos mis pensamientos, peleé con Dios, peleé con mi familia. Yo sentía que a nadie le interesaba el dolor que yo sentía, que mis amigos querían cumplir el lugar que yo había dejado y nadie lo iba a lograr. O sea, me fui para abajo. Voy a hacer una pregunta muy ignorante. Siendo uno psicólogo y un psicólogo que se dedica a ayudar a las personas en ese tipo de situaciones en las que estabas ahí, ¿por qué no aplicar lo que se predica? O sea, que un psicólogo lo tiene claro. Es decir, un psicólogo sabe en lo que está metido y sabe cómo solucionarlo, pero le puede más la depresión. Me puede más, claro. Y a mí en un momento me pudo más, pero gracias a esas herramientas de afrontamiento que yo ya tenía, no me escabullí más, ¿sí me entiende? Entonces, era consciente que tenía un problema. Fui consciente que tenía que buscar ayuda y la busqué. Y fui consciente que tenía que superar eso, que eran etapas del duelo, que iba a pasar por negación, que iba a pasar por las etapas de duelo y que tenía que vivirlas. Y que eran estados de ánimos que tenía que sentirlos, que no los podía reprimir. Entonces, empecé ese proceso. Empecé mi duelo, ya está. Dije, bueno, ya, ya, ya. Comencé ahí. Pero eso, o sea, no es decir como que, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios se murió mi amiga para yo, no. Pero yo como que dije, pucha, ya de eso tan malo tengo que sacar algo bueno. Y es decir, cogerle valor a la vida. Como que la vida es tan corta, tan efímera, que yo no puedo dejar pasar más los sueños que tengo. Y yo quiero salir de acá, quiero salir de mi zona de confort, quiero ir a buscar algo diferente, quiero aprender a valorar la vida, porque al final uno teniéndolo todo en casa, o estando como que ahí, chévere, no le da... Pero dentro de esos sueños que tenías, ¿no has pensado venirte para España? Sí, yo siempre quise venir a España, siempre quise venir a estudiar a España, siempre quise salir de mi país a conocer una cultura diferente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser España un sueño? Es decir, una cosa es yo tener un propósito, es decir, bueno, o decir, bueno, me toca irme porque acá no tengo posibilidades, no tengo más opciones. Pero hasta el punto de ver como un sueño irse para España... Sí, sí, sí. ...a comer. No, 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 no lo digo por eso, no lo digo por eso, sino porque entiendo que hayan personas que tienen expectativas en la vida, ¿sí? Claro. De salir del país, de mejorar sus condiciones, de trabajar, de ir a probar el mundo, de conocer, y eso está bien. Pero yo digo porque es que lo acabas de decir, no son palabras mías, lo acabas de decir tú. Y te lo pregunto, ¿cómo puede ver uno como un sueño ir a otro país a pasarla tan duro? Claro. En mi caso yo decía, a mí me encanta viajar, me gusta conocer una nueva cultura y eso, y yo decía, pues, parce, Europa es una muy buena opción. En mi carrera puedo estudiar mi carrera, tengo más oportunidad de estudiarla ya que, por ejemplo, decir me voy para Estados Unidos o me voy para tal cosa, ¿sí me entiendes? O sea, y toda la vida crecí de la mano de dos hombres enfermos del fútbol viendo Real Madrid-Barcelona y yo decía, puta, me sueño en el Santiago Bernabéu. ¿Sí me entiendes? O sea, el sueño, la parte bonita. Sí, 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 exacto, la parte bonita. Y tú dices algo muy importante, y es el soñar de venir a prepararte, que me parece bien, pero quizás uno en ese sueño no tiene en cuenta lo malo, el detrás de cámaras. Lo malo, lo malo. Y ahí lo que hemos hablado muchas veces. Sí, entiendo perfectamente. Ahí viene usted, ¿sí me entiendes? Como que cuando yo ya decidí, porque yo decía, quiero salir, quiero irme, quiero viajar, pero no tenía ni pasaporte. Yo decía, pues bueno, o sea, hay que hacer algo por eso, ¿no? Empecemos sacando pasaporte. El día que me entregaron el pasaporte fue como cuando me entregaron, se puede graduar, fue como una emoción y yo decía, bueno. Por fin. Por fin, para algún lado, vamos. O sea, ya tengo esto, para algún lado, pero no tenía tampoco, o sea, porque... No tenías clara la idea para dónde, querías irte, pero no tenías claro para dónde. Y yo, bueno, ahí está. Y empecé a hablar con un amigo que ya tenía acá tres años, que tenía, era un amigo que en Bucaramanga, que eso y lo otro, empezamos a hablar. ¿Qué más? Y él empezó a hablarme a mí y empezó a decirme como que, no, marica, hágale esto, lo otro, a mí me ha ido muy bien, tan, 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 pero yo sabía de eso tan bueno, no van tanto, ¿no? Entonces yo empecé como a averiguar y yo dije, y un día ya sentada cuando me pagaron el sueldo, entregué para la casa, yo empecé a pagar un apartamento, o sea, comenzó tan, y me quedaron 20 mil pesos. Y yo ni para los pasajes, güey, o sea, el sueldo no me da. Y ver, por ejemplo, que mis papás ya no pueden trabajar, que esto, lo otro, y mis hermanos ya tienen su vida, y yo dije, ay, o sea, la ruleta me la gané yo, o sea, la boleta me la gané yo. No es que yo diga, ay, me voy a acercar de mi papá, pero yo miraba a los lados y estaba... Sí, el único apoyo eras tú. Exacto. Salud para tus hermanos. Hijo de... No, 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 y ellos también han sido su esfuerzo, pero, por ejemplo, mi hermana mayor tiene sus hijos, es viuda, tan, mi otro hermano está en silla de ruedas, es otro hijo más, casi para... Y mi hermanito vive en otra ciudad y tiene una hija, entonces como que cada... Y la única soltera era yo. Entonces, cuando yo empecé a ver que... Ah, 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 soy yo la elegida. Y yo dije, yo acá puedo sobrevivir yo, pero no puedo ayudarle a mis papás lo que yo quisiera. Entonces, ellos siempre se van a tener que joder para poder sobrevivir. Y no es justo, no es justo porque ya se han jodido bastante. Entonces, voy a tomar la decisión, me voy. Llamé a mi mamá, la llamé a mi cuarto, le dije, mamá, yo me voy. Llamé a mi jefe, le dije, renuncio. Pero yo renuncié con dos meses de anticipación para que buscaran y, bueno, para que me pague mi liquidación y ya está. Tenía una plata rara, pero no me alcanzaba. Ahí pude como, en esos dos meses, reuní la plata, pasajes y los mil euros de venirme. Ya está. Hablé con mi amigo, hey, parce, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablan siempre de los mil euros de venirse, como si dijera dentro de los requisitos, eso. Porque es como lo que uno tiene como, primero para uno decir, ¿puedo sobrevivir? Por eso, pero de dónde, te pregunto a ti, ¿de dónde sacas tú esa idea de los mil euros, de mil euros? ¿Por qué no hacer las cuentas de, a mí me piden noventa y tantos euros diarios por estar en el país? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Voy a estar tantos días, pues son tantos euros. Pero yo no eres la primera persona a la que le escucho decir los mil euros. Los mil euros. Traía los mil euros, como si allá en la... O sea, en los requisitos. En emigración le dijeran, ¿trae los mil euros? Y uno, obvio, bobis. O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacas tú la idea que tienen que ser mil euros? Pues yo, o sea, yo le decía, bueno, ¿con cuánto puedo sobrevivir? No, yo lo pregunté, ¿con cuánto puedo sobrevivir? Digámoslo, de uno a dos meses, como usted dice, limitada, ¿no? No, más o menos, eso vale dar mil euros. Yo, listo. O sea, tú hacías cálculos para dos meses mil euros. Sí, mil euros, ya está. Entonces, bueno, entonces voy a comprar los boletos de diez días de diferencia, ¿sí? Y para que sea creíble que voy a un tour, y qué tan, y qué esto, porque dice, ay, no, usted va a invertir tanta plata para venir un fin de semana a conocer España. Sí. En un fin de semana. Es más, yo en el avión, cuando me monté con... La persona que me tocó al lado me dijo, ¿cuántos días va a estar? Y yo, diez días. Me dijo, no, en diez días se nos va a conocer España. ¿Por qué no se queda más tiempo? ¿Por qué no planeo más el viaje? Y yo, no, con diez días es más que suficiente. ¿Sí me entiendes? Cambio, si uno viene, no, con una semana, pues como que es más así. Entonces, por eso yo decía, bueno, mil euros, mis pasajes, pum. Bueno, en tu caso sí coincidían los mil euros con los días. Claro. Entonces yo, bueno, ya está, ta, ta, tan. Yo dije, bueno. Entonces mi amigo me dijo, parce, es que donde yo estoy viviendo, no, el dueño, ya somos cuatro. Un quinto ya molesta. Pero hablé con un amigo y él te va a recibir. Él vive con la hija. Y es más, él dijo, pues ahí tú le colaboras con la niña y poco a poco, mientras consigue un trabajo, pues ahí estás bien. Y yo, pues bueno, hágale. Un mes antes fue eso. Porque yo sí planeé mi viaje como con tiempo, como que con calma, como que sí es. Dos meses. Sí. Entonces, yo le dije, bueno, listo, hágale. Me dijo, le voy a pasar el número para que hable con el tipo. Yo empecé a hablar con el man. El man me llamaba. Pero como si fuéramos amigos, este man es como raro, como que hace comentarios, como que, no te preocupes si te da frío, acá está la sábana para los dos. Y yo, ¿qué? ¿Haz dónde qué? ¿A buscar qué? Y yo, ay, no. Yo siempre, ahí empecé a forzar mi relación con Dios. Y con la fe. ¿Sí me entiende? Porque esa parte la tenía muy descuidada, porque venía de pelearme con Dios por lo que me había pasado. Entonces, comencé a volver a afianzar esa relación. Entonces, yo decía, Diosito, o sea, póngame a las personas idóneas para empezar este rumbo, ¿sí? Llegué, bueno, ya. Sí, con el man bien, bien, el mío iba a recoger en Lugo, ta, ta, tan, eso, lo otro. Llegué a Madrid y no habían pasajes para llegar a Lugo. ¿Lugo era donde estaba el chico que te iba a recibir? Sí, sí. O sea, no estaba en Lugo, estaba como a una... ¿Cerca de Lugo? Treinta, sí. ¿Como en un pueblo español? Sí, en el norte de España. ¿El man que iba a recogerte en Lugo? Sí, y tan. Cuando yo llego a Madrid, me llaman, me vengo, me dicen, parce, no hay pasaje en el Renfe para Lugo, toca hasta mañana. Yo, Madrid, sin conocer a nadie nueva, sin saber. Cuando al rato me llama, pero un amigo, un amigo, un amigo va a hacer el favor de recogerla en el aeropuerto y le va a dar posada una noche y al otro día se devuelve. Sí, va y compra el pasaje porque para el otro día sí hay, pero vaya hoy en la noche a comprarlo. ¿Para mañana? Sí, 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 para mañana. Y yo, bueno, listo. Cuando yo me bajó en ese aeropuerto, yo lo único que traía era un morral y una maleta de 10 kilos. Yo no traje nada más. ¿No pagaste la 23? Nada. ¿No te alcanzaba o porque dijiste, me voy ligera de ropa? Porque yo dije, vida nueva, o sea, lo que sea, a la de Dios, pues. Y ya. Me vine yo, bah. Y también pensando, no voy a nunca alertar a aeropuerto, porque le dañó uno la mente, yo decía, pues, que si yo por 10 días, una maleta tan grande, yo soy de Cúcuta, pura ropa de tierra caliente y en pleno frío, pues, como que no me van a creer de mucho, entonces yo mejor la maletica, dos chaquetas, dos pantalones y ya. Que sea lo que Dios quiera, pues. La bendición y, y desde que me monté en el avión, la señora que iba conmigo, que hoy por hoy todavía me hablo con ella, somos amigas, está en, ella vino, ella ya lleva más de 20 años viviendo acá y ya vive nueve en Medellín. Súper buena gente, casi me lleva de la mano por todo el aeropuerto. Cuando pasé migración, yo me acuerdo que yo pasé migración y yo como, puta, lo logré. O sea, porque uno viene muy dañadamente de estar viendo videos, de que le dicen, no, uno tiene que venir súper seguro y ya está. O sea, no pasa nada, si usted no trae nada malo, no le va a pasar absolutamente nada malo. Porque ese temor de viajar, si. No sé, y eso desde, desde. O sea, cuál es la culpa que carga uno de si está viajando. No está haciendo nada malo, exacto. Pero es lo que uno le vende, mucha gente también que está acá, que uno le dice, pilas, que diga esto. Quizás porque se tiene el pensamiento o el concepto de que si me quedo, voy a ser una persona que va a cometer un delito y va a quedar como ilegal, que la palabra está mal usada porque la persona que se queda no es ilegal porque no ha cometido un delito. No ha cometido un delito. Estar de manera irregular en un país no es un delito, es una irregularidad. Claro. No es un delito, pero quizás como ese desconocimiento que lo lleva a uno a pensar que, ay Dios mío, que lo malo que estoy haciendo y se van a dar cuenta que voy a quedarme. Sí, porque yo no conozco. Yo en serio venía a conocer. Pero sí, está lo que tú dices, que uno se deja dañar. La mente y siempre pasa así y llega uno y la verdad yo antes de venirme siempre me salían videos en Facebook, alerta aeropuerto, colombianos devueltos en España y yo. Pero es porque uno mismo, sí. Porque ya lo habías buscado, el algoritmo te arroja. yo. Ay no. Y uno piensa la plata que invierte, qué boleta a la familia, yo no vuelvo por allá. Mentira, no, pero sí, sí piensa uno muchas cosas como que no. Entonces yo como que ahí en esa fila, porque es una fila grandísima, porque cuando yo llegué era una fila larga y empiezo yo ahí a meterme en la cabeza yo no pasa nada, yo en serio vengo de turista, yo no conozco. Tú llegaste, ¿hace cuánto? Yo aterricé el 13 de febrero. O sea, cuatro meses. Sí. ¿Y había una fila muy larga? Sí. O sea, era una culerita ahí. Sí. Entonces cuando yo pasé, obvio, yo venía casi de la mano de la señora que venía conmigo en el avión, que fue como un angelito, el primer ángel que me puso Dios acá. Y pasamos, cuando yo pasé ya me abrazo y me dijo, venga pues, Julia, que usted se va a comer a España. Me dijo así. Y se lo digo, venga, le tomo una foto. Pum, le tomo una foto en el aeropuerto pasando. ¿La tienes? ¿La tienes? Sí. Y volteo yo y volteo yo a mirar migración ya a lo lejos. Yo no me... Venga, pues que usted se va a comer a España, cuente conmigo. Le tomo una foto y le gustó. gustando a la señora y no la encontraba por ninguna. Otra bebé. Y yo volteo y yo, no me van a volver a ver más nunca. Y se guitan y llego yo y le digo a ella, venga, o sea, ¿qué hago? ¿De aquí qué hago? No, venga mamita, me llevo todo, todo, todo. A trateco de tomar el wifi del aeropuerto, el amigo, el amigo, el amigo me estaba esperando pero me mandaba fotos de cómo estaba vestido y yo no podía descargar la foto, me mandaba audios, no podía. Lo único que me dijo, la espero a la salida y hay una rampa, en la rampa estoy yo. Ya está. Entonces, le digo a ella y ella, literal, Juliet, esta es la rampa. Chao mamita, guarden mi número, si no la recogen me vuelve a llamar y miramos a ver qué hacemos. Y yo, gracias. Y me voy yo y bajo la rampa y hay un poco de gente y pues obvio la baja de la rampa es el metro. Yo me imaginaba la salida, o sea, como que, ay, salí a la calle. No, cuando yo veo metro, veo todo, yo, ay, no me equivoqué. No sé por qué él me está esperando es a la salida afuera. Y había un poco de gente y llego yo y veo un señor ahí como todo malacaroso y tal. Y yo, hoy, hola, perdón, y él, ¿usted quién es? yo, yo, no, perdón, acá hay otra salida. ¿Cómo se llama usted? Y yo, Juliet, ay, boba, soy yo, Omar. Lo abrazo como si hubiera visto a mi papá. me pasa la tarjeta y arrancamos en el metro, vi en la Gran Vía, me acomodó, me dijo, bueno, pues, ¿tienes sueño o qué? Yo entré en mi mente, yo decía, parce, ya mañana me voy, ¿cuándo vuelvo a Madrid? Yo quiero conocer Madrid, o sea, sí se da poquito, pero quiero conocer. ¿No, no, no? ¿Tienes sueño? No, sí, obvio, yo no dormí en el avión, yo no dormí, y yo, no, 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 yo no tengo sueño, yo me lavé la cara, tatatá, me cepillé, tatatá, ¿para dónde vamos? Obvio, a media cuadra quedaba la Gran Vía, para mí ya era, ¡ah! Puta, ¿qué es esto? Qué hermoso, qué maravilla. Yo, Diosito, gracias, llamé mi mamá, mi mamá, mamita, yo la bendiga, que tatatán, ya sabe, yo le deje de tomar, y yo, sí, sí señora. Obvio, Bobby. No, no, no quiero cambiar el tema, no quiero cambiar el tema. Y llegó yo, bueno, listo. Y él, súper querido, súper querido ese señor, tan, vamos y nos tomamos algo, y yo, ¿cuánto es? Porque uno trae mil euros, pero uno cree que son. ¿Cuánto es? Veinte euros, veinte euros, yo, desde que llegué, nunca he, sí, porque, yo la conversé. no, 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 porque digo, no, para mí, 20 euros son 20 lucas. ¿La nueva nueva? Sí, 20 euros son 20 lucas, y ya, mamita, usted no sabe cuándo le va a hacer falta esa plata, no señora, guárdela muy bien, me dijo él, y yo, ok, yo no sabía lo que de aquí para allá me iba a esperar, porque uno va súper confiado, y eso, listo, tatatatata, o sea, él te invitó, me invitó todo, todo, en la noche mi hijo, salgamos, llegamos a las 7 de la mañana, yo me levanté, yo, ay, yo qué hice, Dios mío, yo le prometí a mi mamá, señora aquí al lado, no, yo dormí en el mueble, en la habitación, pero yo me levanté, yo, entre mi hija y, madre, yo me vine de Colombia, a hacer lo mismo a España, no, parce, no, en rumba, de nuevo, yo, no, 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 no. Saliste de rumba? Sí, la primera noche llegué al otro día, todo por cuenta de... En Madrid, el que te recibe, por una noche. Por una noche, entonces al otro día llegué y me dice, ve, Spice, ve Boa, que es otra noche, para que conozca más, así fue. Hasta el otro día mismo fui, me llevó a la estación del Renfe, yo compré el pasaje y me fui. Sí. Súper buena gente y eso, y hoy por hoy es un amigo que tengo en Madrid. Te pregunto, por todas las cosas que yo he escuchado, la mayoría de personas no dan puntadas sin dedal. En este caso, por lo que me cuentas, fue un man sin ningún interés. Sin ningún interés, sin ningún interés, nada, o sea, lo que yo le digo, desde que yo me monté sabían angelitos. Mi primer angelito fue el que me puso de la mano para conocer el aeropuerto porque yo me hubiera perdido. Y mi segundo angelito fue ese tipo, que mire que de tantas personas, yo llegara a preguntarle a él y era él. Era él. Y yo, y decirme, no sé qué una noche, que ese dos, yo lo doy posada en mi casa. Y yo pago todo porque... ¿Y él vivía solo? Sí, porque literal pagué todo. Y empezamos a hablar, me dijo, ¿cuándo cumpleaños usted? Yo el 12 de diciembre, yo soy devoto de la Virgen de la Guadalupe. O sea, empezamos a hablar, le caí súper bien. Y hoy por hoy nos seguimos hablando y somos muy buenos amigos. Y yo sé que, yo digo, ve, yo tengo un amigo en Madrid, ese. Y si yo llego a Madrid, cuento con él. Y si él llega a Murcia, cuenta conmigo. Ya está. Entonces, arranqué. El segundo día, si ya no te quedas más y te vienes para Murcia o para Lugo. Para Lugo, ¿no? Allá me iba a esperar. El supuesto amigo de mi amigo que... Cuando me llama el tipo, obvio, el man me escribe el primer día. Yo no, yo me voy a demorar dos días más acá, que tan, tan, cuando, tan, bueno. El man me dejó de hablar, yo tan raro. O sea, yo no sé en qué película se montó el tipo. Cuando yo ya iba a mitad de camino, me llamó, me dijo, no la puedo recibir y me colgó. Y yo... ¿Así? Así. Literalmente. No la puedo recibir, tan, y yo ya iba... Pero esa fue la conversación, no la... Sí, no. ¿Dónde viene? Nada. No, nada. No te puedo recibir, hasta luego. ¡Pum! Y yo me quedé como... Y la reacción mía fue, gracias Dios. Gracias, porque me está quitando... O sea, yo sé que usted lo hizo, porque me estaba protegiendo de algo, y yo no confiaba en esa persona. Yo, gracias Diosito, llamo a mi amigo de marica. O sea, ¿qué hago? ¿A quién? A mi amigo, el que sí tenía yo en Galicia. ¿Qué? Pues, parce, pues, no reciben a una quinta, pues hable con el señor, pero pues, ¿yo qué hago? O miremos a ver si hay un hotel, ¿no? En ese pueblo no hay hoteles, no hay nada. O sea, no se preocupe, llegue a la casa china. Lo que pasa es que nadie puede irla a recoger a Lugo, porque todos estamos trabajando. Y tienen que llegar a Santa de Uya. Y el último bus sale a las 7, yo no sé qué. El amigo con el que habías estado hablando durante todo ese tiempo en Colombia, es él el que te dice. Es él, es él. Yo aquí no te puedo recibir, porque hay mucha gente en la casa. Pero hay un amigo que te recibe. Y ese amigo es el que te dice, no te puedo recibir. Tú vuelves y llamas al amigo con el que has estado hablando. Y me dice, no se preocupe, china. Está bien, vamos a recibirla, pero vengase sola. Sí, 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 o sea, vengase sola, porque yo estoy trabajando, estamos todos trabajando. Y el último bus sale a las 7 y tanto. Y yo listo. Llegué a la estación de tren allá, bueno, de Lugo. Y me dice, vengase caminando, que eso es cerca. No, pues, cerca una subida, la hijuemadre, no, hombre. Yo agarré un taxi, me cobró 5 euros y el pasaje hasta antes valía 3,40, 4 con tantas. Me valía más el taxi que, bueno, pero yo decía, no, yo no me puedo arriesgar a perder el bus, que es el último. Compré el pasaje, ta, 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 listo. Me quedé ahí esperando. Pero acá no es como Colombia que dice, hey, Bucaramanga, Cúcuta, no, nada. Y el número que me dan no correspondía con el del autobús. Fue que a mí me dio por preguntarle a un señor, una pregunta, eso sí son súper puntuales. Dicen que a las 7, a las 7 salen. Ese es el autobús, tan, sí, pregunte, tan, sí, sí, es este. Yo listo, me monté. Cuando me estaba montando al bus, le dije al señor, me hace el favor y me puede decir, ¿dónde quedan tantas de huya para bajarme? Que yo no hablo con nadie, que yo no, que, y yo, ok, gracias. Entonces puse Google Man, tantas de huya. Y le puse todo el volumen, todo el camino, gira a la derecha. Y el mami miraba por el espejo y yo, de malas, yo no me voy a perder por usted. Y llegué sola. Y me mandan foto y me dijo, le dejamos la llave en tal lado, tal lado, escondida. Llegué ahora y llegué a la casa sola. Llegué al piso sola, ta, ta, ta. Ellos llegaban de trabajar como a las 9 y media, 10 de la noche llegaron. Llegó mi amigo y yo tenía 4 años sin verlo, ta, ta, ta. Parcero, que tal. Cuando empieza a llegar a la hermana, el novio y tan de trabajar y eso. Y yo la entiendo, ¿no? Pero fue como que lo sentó y le dijo, usted cuando piensa traer a una persona, dígale la verdad. Y esté preparado. ¿Delante tuyo? Yo me sentía con un culo, güeyón. O sea, la... Sí, sí, sí. Llega. Sí, sí, sí. O sea, comenzaron a llegar todos los trabajadores. Sí, 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 sí. Como que usted... Y ella lo sienta delante tuyo en el salón, en la sala. Y le dice... Sí, yo como que... Yo quería devolverme una vez. Pero, ¿qué le dice? O sea, como eso, como que sea consciente y deje de estarle diciendo a la gente que esto es así, 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 si usted no los puede recibir. O sea, usted tenía un plan y no le salió. Entonces, sea consciente. Usted era consciente de eso, que ta, 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 ta. Ahora, ella acá sola, ¿qué es? O sea, como que sí, yo me sentí como... Y yo dije, yo me devuelvo. O sea, yo dije... Entre mí, yo dije, puta... O sea... ¿Me devuelvo para dónde? No, yo dije, yo me devuelvo para Madrid. Yo miro a ver, ta, 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 ta. Y empecé a hacer... Y empecé al otro día, yo como que... Jajaja, sí, que duerman, que duerman. Si quiero yo duermo en la sala, no pasa nada. Y yo, pues... Eso no es tan... El primer choque, ¿no? Obviamente, no pasa nada. ¿Cómo así? ¿Y luego dónde pensabas dormir? No, no, no. ¿En un apartamento donde...? No, no, no. Es un apartamento grande. Ah, ya. Pero yo decía, no, yo no quiero encomarar nada. Yo duermo en la sala. Que es un salón. O sea, acá como todo es dividido. Y el salón es casi otra habitación. No, 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 no. Mi amigo, no, tome mi habitación, tal. No pasa nada, marica. Está bien, porque mi amigo está... Tranquila. O sea, él es antiparabólico. Listo, tan, tan, tan. Pero yo al otro día, instantáneamente, comencé. Aquí, amigos en España. Eh, marica, sí, por acá. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? O sea, a moverme, porque yo decía, yo no me puedo quedar con una sola opción. No me puedo quedar con solo A. Tengo que buscar B, C, D. Porque si acá el día de mañana me dicen, no, váyase, yo ¿para dónde me voy? Pero de todas maneras, el viaje fue muy improvisado. O sea, en esa parte. Imagínese. O sea, sí, supuestamente yo lo había organizado y terminó. Yo en un hilo, pues. O sea, como que no sabía para dónde coger. Listo, ahí terminamos. Al otro día me dicen, Julia, hay un trabajo tan, 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 tan. El único trabajo que hay en esa zona es en granjas, vacas, lecheras. Ya está. ¿Quién te dice, tu amigo? La hermana de mi amiga. La del sermón. Sí, 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 sí. Yuyis, ¿qué tal? De igual manera no es en contra suya, sino para que él entienda, para que no lo vuelva a hacer. Usted bienvenía acá, tan, ya después como que, y yo, ay, qué pena. Sí, tiene razón. O sea, yo la comprendí y eso. Y de ahí para allá, ellos todos se portaron genial. O sea, era como que despertara el hermano que no lo vuelva a hacer. O sea, si no tiene un plan B, no haga venir a la gente así. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos de ahí para allá, los, o sea, se portaron genial. Me llevaron, vamos a probar en una granja, tatatá, me dejaron, tatatá, cuando yo llego. No, mire, es que hay que tan, debe ser esto y esto y esto. Yo en mi vida había trabajado con animales. Yo veía un perro y salía corriendo. El que me conozca sabe que yo veía un gato y ya estaba en la esquina. O sea, yo le tengo, no era, pero no era muy sociable con los animales. Cuando la señora me dice, bueno, hay que ordeñar, tatatá, limpie, hay que limpiarle las camas a las vacas, tan, con el rastrillo. Literal, yo nunca había limpiado tanta. Sí. Eso era un mierdero. Sí. Sí. De las vacas. De las vacas. Y literal es. Con el tablo de las vacas. Sí, eso es un caminito. Bueno, donde yo estaba era un caminito, las tenían amarradas al cuello, pero eran algas con algas y el caminito y donde caía el popó. Sí. Entonces, literal, cuando ellas alzan la cola es que van a hacer. Van a cagar. Y uno se corre. Cuando usted menos pensado está, está por allá la otra. Y así se la pasa a uno y tal, y límpiele, y límpiele, y límpiele, y límpiele. ¿Ese era el trabajo? Ese era el trabajo. Después, toca meterse debajo para limpiarle los tetos, para meterle las chupas para ordeñar. Y yo le metí, me iba a meter, o sea, yo tenía el concepto, yo dije, no, esas las tienen por acá, no, esos literal están debajo de las dos. Y me iba yo, y esa informada, pero ella te enseñó. Ella me explicó, sí, no, me explicó, hay que limpiar así, tal, 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 hágale. Y yo, has trabajado con animales, y yo, obvio, obvio, o sea, la vaca, lo, la, la, o sea, era como el hambre de, o sea, empezar, ya, 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 ya. Yo sé a lo que vine, ¿para qué me voy a poner? Yo, ay, no, pues yo quería el puesto de jefa, pero no había. ¿Por qué no había? No había, entonces yo dije, pues bueno, ya está. ¿La de jefa de servicios generales? Entonces, cuando yo empiezo, y ese hijo, madre, me alzaba, apenas me alzaba una pata, yo ya estaba saliendo, yo creo que de Galicia. Sí. Y ella me miraba como, yo, o sea, ella me veía la cara de susto. Claro. Pero yo, de igual manera, le hacía. Y empezaba yo, ta, 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 y yo no, con ese miedo tan, meterle el teto ahí entre... ¿El teto qué es? O sea, la, para, la teta, pues. Pero que, sí, pero... Se le pone como para, antes de, sí, antes de ordeñar, se le pone para limpiar, ¿sí me entiende? Como para desinfectar. Después se le pone la chupa, y después como algo para sellar, ¿sí? Entonces yo, ta, en esto, se le pone la chupa, es ahí, y empieza a ordeñar, y después se cambia para la otra compañera, y así. Después se baja eso, y se ponen las otras, y así. Pueden haber 30 vacas en una fila, entonces calcule ir cambiando eso. Y en una estaba ya así, cuando la vaca y fue madre, esas son creídas, ¿no? Porque ellas se cagan encima de las otras, pero cuando uno les estaba limpiando, la miran a uno, y tienen que limpiarle uno, si se cagó la pata, limpiarle la pata. ¿Le alzan a usted la pata? Sí. Y uno tiene que arrastrárselo, y ya. Y lo miran a uno, y tan. Y me estaba agachando yo, cuando uno agarra la cola y ¡pam! Me... Mierda. ¿Te untó de mierda en la cara? En la cara. Y la señora me miraba. Y la señora solamente me miraba. Y me miraba como mi reacción, y yo... Y yo, ahí dije, ¡hue puta, me devuelvo! ¿Sí? No, yo no estoy pa' esto. Yo decía, no, 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 no. ¿Yo a qué vine? O sea, no, tampoco. Cuando ya después yo decía, de una vez, pum, pum, ya, ay, no sea boba, porque usted sabía lo que venía. O sea, acá tampoco fácil la iba a tener, entonces... ¿Pero te imaginabas así? No. ¿Así sí? No. No, pero como que yo estaba con esa buena actitud, como que positivismo, yo como que... Todo bien. Todos son procesos. Todos son procesos, sí. Si Dios me quiere ver en esas, todo bien. Gracias, ¿no? Se le agradece, ¿no? Me limpiaba, ta, 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 bueno, dice. Ahí duré como dos, tres días, ¿tán? ¿Cuándo no? ¿Qué tal? ¿Cuánto te pagaban ahí? No me pagaron. No, pero en ese momento, entonces, ¿de...? ¿Cuánto te habían pagado? Pagaban 900 euros, con un día de descanso, tenía usted la semana, pero se trabaja más de 11 horas, porque las vacas hay que ordeñarlas sí o sí, en la mañana y en la noche, quieran o no quieran, ¿sí me entienden? Entonces, el horario era, digamos, de 8 de la mañana a 2. ¿Era duro? Y de 5 a 11, según lo que se demore. ¿Era extenso? Según lo que se demore la ordeñada. ¿De supuesta me entra en 900? Sí, en pleno frío. Porque si acá estaba haciendo frío, en el norte hace mucho más frío. Sí, en el norte de España es muy frío. Sí, muy frío. Y bueno, ya, listo. Esa fue mi primera excepción, listo. No, nada. No me pagaron. Yo, bueno, no pasa nada. ¿Pero te despiden? No, como que me dicen... No, porque yo estaba en prueba. Entonces, yo entendía a la señora, pues obvio, yo con una cara de susto. Yo sabía, yo decía, y tampoco me puedo echar mentiras. Pues yo para eso no sirvo. O sea, por más que yo diga que, ay, que sí tenía experiencia, se me veía la inexperiencia. Entonces, como que, yo te llamo, no me llame. Y yo, tranqui, es que yo ya sé. ¿Cuánto duras ahí en esa prueba? No, como dos, tres días. Y yo, pero págueme alguito, porque igual yo trabajé las once horas y me limpié. Y ella fue consciente, me dice, hace las camas, perfecto. O sea, limpio mierda, excelente. Yo, esto es lo mío. Lo que se me dificultaba era la ordeñada. Porque me daba miedo. Bueno, entonces, esto, bueno, ya pasa cita, ta, 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 ta. Pero cuando te dice no más. No, ella ni me dice. Ella ni me dice, como que, yo mañana te aviso. ¿A qué horas viene? Ah, ya, ya. No me llame, es la literal, no me llame, yo te llamo. Ajá. Pues no me llamo. Señora, si me está viendo, estoy esperando llamar. Y no. Ah, no, toma el número. No, no, pero no fuiste a cobrarle, no, nada. No, 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 yo como que, pues sí, 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 pero yo como que, ay, son aprendizajes. Volví a lo mismo a mí. Son aprendizajes, no pasa nada. Entonces, pues, ¿qué empecé yo a hacer? Me enteré del trabajo duro que hacían mis amigos porque ellos trabajaban en vacas todos, en granjas. Todos trabajaban en granjas. Menos mi amigo trabajaba en una fábrica como de huevos, tan, tan, tan. Porque él es el único que tenía permiso de trabajo, los demás, ¿no? O sea, él tenía permiso de trabajo y estaba en una fábrica. Sí, sí, sí. Y los que no tenían permiso de trabajo eran en esa parte donde estaban. Sí, solo eran granjas, solo hay trabajo de vacas. Sí, la verdad, solo hay trabajo de eso. Entonces, pues, bueno, tan, yo igual me levantaba todos los días, les tenía todo listo, el almuerzo, todo, todo. O sea, como que teníamos una convivencia bien, pero yo decía, pues, puta, yo vivo bien acá, como bien y eso, pero, pero yo necesito un trabajo. Y como era un pueblo tan solo, no había nada que hacer, solo había dos bares. No había nada que hacer, literal. ¿Y a ti te tocaba ayudarles con plata? ¿Les tocaba el dinero? Solo, solo pagaba mercado. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con ellos? Un mes. Solo pagaba mercado, arriendo no me cobraban. Ellos eran como que, parce, hasta que usted no consiga trabajo no se le va a cobrar nada. Y el mercado, verdad, eran como, digamos, 20, o sea, como a los otros 15 días fueron como 40 euros que, a decir verdad, para comer también, no era nada. Entonces, cuando ya empecé a hablar con alguien acá en Murcia, que era un primo lejano, y me dice, pues, marica, yo no tengo mucho como ayudarla, pero lo único que le digo es que esta es una ciudad más grande, no es un pueblo, entre comillas, y puede conseguir algo. Pero la única forma que usted sepa es viniendo. Yo no le puedo decir, ay, hay un trabajo acá, y usted estando por allá. Y ahí fue otra decisión en mi vida, volver a salirme, a despedirme de donde estaba, de mi zona de confort, para volver a empezar. Pero yo dije, bueno, la única forma de saberlo es viniendo. Probando. Probando. Fui, ya no me quedaba mucho dinero, porque yo igual, de manera, gasté en Madrid lo de la CINCAR, lo de los pasajes hasta Lugo, de Lugo a Antas, allá el mercado que duré un mes, tal cosa. Pero ven, yo haciendo cuentas rápidas, o sea, ¿gastaste mil euros? No, no, no. ¿En qué? No, mil euros no me gasté. Ah, dices que casi no me quedaba dinero. No, 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 que ya había gastado parte del dinero, perdón. Dijiste, no, ya no me quedaba dinero. ¿Cuánto te has gastado? ¿Cuánto costaron los pasajes? Me gasté en los pasajes como 100 euros, más 20, más, o sea, como 200 euros. Les traje algo de Madrid que me pidieron. Sí, digamos 300. ¿700 te quedaba? Y ya venirme para acá eran otros casi 100. Por ahí 100, sí. Entonces yo, bueno, nos vamos con eso, ¿no? Pum, compré pasajes en bus, 11 horas. Esa persona con quien hablas acá en Murcia, que dices que era un primo lejano, ¿te va a recibir? Sí. Entonces, pero él sí fue muy coherente conmigo y me dice, parce, yo acabé de abrir una peluquería, yo ahorita estoy viviendo dentro del local. Si usted se le mide, hágale, mami, yo la recibo. La luchamos los dos, pero que yo diga que yo le tengo un piso para recibirla, no. O sea, era venirme con, puta, salir de mi zona más de confort para empezar otra vez de nuevo. No, yo no, acá le todo bien. Compré pasajes, esta data, 11 horas en bus. Terrible. Yo no me vuelvo a quejar de los buses de Berlín a Psicopetran en Colombia. Estos buses de acá son peores. ¿Por qué? No, esos no bajan. Usted no viajaba en bus. ¿No bajan? No, usted ha viajado en bus. No, pues no sé cuál bus, parce. Yo he viajado, pues sí. No. He viajado en bus, pero trayectos cortos. No. Y en tren, trayectos largos. Ah, no, sí, tren. Pero. 11 horas. Sí, pero espera, aclara lo de peor. La silla, ¿por qué no la podías reclinar hacia atrás? No podía dormir, es así, es así, eso es incómodo. Yo no, 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 no me halla, y aparte me tocó el primer trayecto con un africano, y yo, eso que me da trombosis, yo no sé, parce, yo llegué re incómoda. Y uno está acostumbrado poco, mucho, que los buses de nuestro país es, que a uno los compro. Bueno. Entonces, esto, yo, bueno, llegué acá, tatatán, cuando llegué acá. Llegaste en un mochilero. Sí, literal. Cuando llegué acá, obvio, acaba de pasarlo del Sahara, estaba la ciudad toda como marco. Y yo, puta, ¿pa' dónde me vine? Yo venir del norte de España, que es todo verde, 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 y el cielo se ve azul, 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 y al llegar acá, que era todo como amarillo, 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 como una cosa de, sí, y lo primero que me bajo es empanadas latinas, 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 y yo, y me bajo, y me está esperando mi amiga, y yo, hola, ¿cómo estás? Mi primo, tan, esto, lo otro, bebé, ¿qué tal? Pase, pase. Y yo, pero espero que no esté el semáforo, que pase. Y yo, venga, llevo un mes tratando de adaptarme, que hay que esperar el semáforo. Acá todo es como un desorden, como tan, y yo, marica, me siento como en Colombia. Y por donde pasaba, escuchaba a latinos, caleños. Y bueno, listo, llegamos, tan, cuando llegamos a la peluquería, tan, 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 muy bonita, eso sí, qué tal, eso, lo otro, bueno, listo. Ahí empezó, bueno, mamacita, vamos a comprar como para cocinar, así sea, una ollita o algo, tan, tan, tan. Obvio, porque comprar almuerzo para dos, mejor hagamos un mercadito, conseguimos un fogón eléctrico y cocinamos ahí. Yo, hágale, papi. Ahí. No, lo quiero es de pa' acá. Ahí, ahí, ahí. Y empezamos hasta, tan, cuando llegó la noche, inflamos, bajamos la Santa María, estamos en frío. En colchón inflable, él dormía en un mueble, en colchón inflable yo, tan, me acosté a dormir, parce. El hielo entraba ahí por poquito, por debajo de la Santa María y enfriaba el aire del colchón. Entonces, era decir que el frío era terrible. Y teníamos solo una cobija que era de lana y yo soy como alérgica de la lana. Ah, o sea, estaba dormiendo sin cobija. Y, bueno, ahí todo bien, como que yo lo vi como que vamos a acampar. O sea, yo trataba siempre del lado positivo a todo. De arte moral. Sí, 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 como que vamos, vamos, vamos. Cuando tan, 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 fueron dos, tres días. Cuando cocinamos, ¿dónde cocinamos? Casi en el baño. Bueno, cocinamos ahí como podíamos. Y yo le decía, marica, tómeme una foto porque yo de esto me tengo que acordar siempre. Pero yo lo veía como chiste. Sí, como que estoy acampando. Cuando me empecé a enfermar por el frío, generé como una alergia, no sé qué. Pero una tos seca, seca, seca. Y en la noche la garganta se me cerraba y no podía respirar. O sea, era como un terrible y me paraba media. Como un COVID. Sí, o sea, yo digo, no sé qué porque no lo pude averiguar. Porque fui a urgencias y como que, no, pero si usted, se le llega la cuenta y a mí me dijeron, me cobran, yo salí corriendo. O sea, ni dejé para esperar ni nada. O sea, yo salí corriendo. Pero de los meses que llevo acá en España, de las peores noches que he pasado, fue ahí porque sentí que podía morirme. Porque me levanté a medianoche y no podía respirar. Y sentía la garganta que se me cerraba y lo único que se venía a la mente es no volver a poder ver, abrazar a mi mamá. Y eso fue lo que yo dije, pues puta, o sea, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me vine? O sea, yo decía, a mí no me faltaba nada. Fue de las peores noches y gasté como 100 euros en jarabes, de la tos y eso, pero nada, 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 nada me servía. ¿Cuánto duraste enferma? Duré como 20 días. Lo que duré durmiendo ahí, duré enferma. ¿Para el frío? Hasta que pude alquilar una habitación y yo me acuerdo que nunca me había puesto tan feliz cuando vi un colchón. O sea, yo, que también fue un proceso encontrar habitación, ¿no? Porque no es tan fácil. Sí, o sea, se escuchó ahí como que encontré habitación. Sí, encontré habitación, ¿no? Tenía días tratando de conseguir habitación y era muy difícil hasta que, bueno, al final pude conseguir por un aviso en Facebook, que un amigo me envió, llamé, tan, fui la ley. Y yo creo que yo fui a la vida y le dije a la señora, tome, chao, ya vengo por las maletas. O sea, yo ni lo pensé porque estaba ya, o sea, estaba tan enferma que yo decía, parce. Y cuando vi la cama me sentí tan feliz que yo dije, no, ya está. Pero toda felicidad viene en su tristeza. Cuando yo conseguí habitación fue porque conseguí un trabajo de camarera, me pagaban como mil euros, trabajaba 12 horas y no tenía día de descanso. Pero yo decía, vamos pa' eso. O sea, tú estando ahí durmiendo pero de día salías a buscar. Sí, 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 obvio. Salí a Cáritas, salí a Iglesia, salí a todos lados a conseguir hablar con la gente. Qué gracia, ahí en la peluquería uno conoce mucha gente, ¿no? Claro. Y uno va diciendo, venga, si sabe algo, ta, 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 ta. Y al lado inauguraron un quebat, tan, al vecino le dije, ta, 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 ni él trabajaba en un quebat. Y él me llevó y me ayudó a conseguir ese trabajo, ¿sí? Y ahí pude trabajar, ta, 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 bueno, listo. Trabajé ahí como, ya llevaba como semana y media cuando pude conseguir la habitación. Y yo que me muevo a la habitación, el otro día no hay trabajo. Y yo, ¿cómo hago ahora para pagar? Yo dije, de igual manera, ya llevo un mes pago, pues qué más. ¿Y qué pasó con el trabajo ahí? El trabajo ahí no era ni porque yo hiciera las cosas mal ni nada, sino porque el dueño quería, era alguien que solo se dedicara a dar quejas. Y a mí me escribía toda hora durante esa semana y eso. Y yo, no, señor, todo está bien, sí, señor, todo esto y esto y esto. Y yo me la llevaba muy bien con todos. Porque eso tenemos nosotros como que, hey, todo bien, todo bien. Y la madería. Entonces lo que quería era que tuviéramos conflictos, que yo me pusiera a decir que todo estaba mal, que esto, que lo otro. Y no le serví. Y no le serví, entonces, pues no le sirvo y ta, me sacó. Y yo, puta, y yo acabándome de mudar, tenía que pagar arriendo, tenía que pagar esto, lo otro, lo otro. Y yo, bueno, no importa, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Como a los cinco días volvieron a llamarme porque no encontraban camarera. Pero ya me pagaban por horas, a cinco euros la hora. Yo, bueno, no pasa nada, ta, ta, ta. Yo necesito recoger dinero para poder pagar mi habitación porque ya las prioridades se cambian. Tan, tan, esto, lo otro, tan. Pero todos los días el dueño traía a una persona a probar para sacarme a mí, de frente. Y yo, ¿cómo qué? Aquí estoy. Sí, holi, estoy aquí. Y yo, qué feo se siente eso porque uno no está haciendo, fuera que uno hiciera las cosas malas, uno dice, pues me lo merezco. Fuera que uno lo robara o algo, me lo merezco. Pero nada, por no ser lo que llaman acá chivata, no le sirvo. Entonces yo, bueno, no pasa nada. Lo que Dios quiera conmigo, ta, 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 ta. Seguí ahí trabajando y trabajé Semana Santa, la fiesta de la sardina y eso. Y ya hoy por hoy, pues claro, se acabó el trabajo. Ahora sí, suerte. Suerte. Entonces ahí me tocó poco a poco irme rebuscando, a ver qué hago, entre domicilios. Comencé a conocer gente, aseo y así. De eso estoy sobreviviendo. Y a mucha gente le digo, no estoy nadando en plata, pero no me estoy muriendo de hambre. O sea, ahí he tenido para pagar mi renta, mi comida y mandar para mis cuotas del apartamento que estoy pagando en Colombia. Y quisiera mandar mucho más para mi familia y eso, pero yo fui muy clara con ellos y les dije, esperar. Esperar, esperar porque ahorita es muy difícil y eso y aún así. Que yo diga que no lo he visto bien, pero tampoco lo he visto mal. Y lo que yo le digo a todo el mundo es como que tenga paciencia, tenga fe y que poco a poco todo se va a ir solucionando. Y esta es la fecha, yo ya llevo cuatro meses y no he recibido un sueldo como que... Completo. Completo. Siempre así, inestable. Sí, como que aruñando. Aruñando, pero yo vivo feliz. Sí, pero ahora mismo, ¿qué trabajo tienes? Ahorita mismo estoy en un restaurante camarera y de vez en cuando también me salen domicilios, hago domicilios en patineta. ¿Domicilios de qué? ¿Entregar comida? Sí, sí. Y si me sale también hacer aseos en oficinas y eso, hágale. Yo me acuerdo que el primer aseo que hice era un mierdero y yo nunca vivía, había hecho aseo. O sea, sí. Y yo lo único que dije, bueno, espíritu de mi madre, posee por donde empiezo. Y me acuerdo que terminé el aseo cansada. Cuando la señora miró, me felicitó, parce. Yo no me había sentido tan contenta que me hubieran felicitado por hacer aseo. Y yo como que, obvio, yo soy experta haciendo aseo. Y me sigue llamando. Entonces, cada vez que yo obtengo un hueco, le digo, mire, yo salgo a las 5 de la tarde, le sirve, hágale. Me voy, hago el aseo. ¿Me paga por horas? Sí. Me paga, obvio, me paga como 6 euros. Pero yo digo, no pasa nada. Conózcame. Ya ahí poco a poco uno va haciendo esos pinitos y eso, y eso, y eso. Y pues, yo hoy por hoy digo que no estoy nadando en plata, vuelvo, le digo, pero estoy bien. ¿Sigues en la misma habitación? Sí, sigo en la misma habitación. Ya he pagado casi dos meses y medio, porque acá ya llevo eso casi. Y más los días que duré en la peluquería. Y he pensado, y a veces me he visto y digo, puta, si vuelvo, y digo, no. O sea, a mí no me puedo quedar grande para pagar un arriendo. Así, no tengo un trabajo fío, pero yo no puedo retroceder. No puedo retroceder. Entonces, siempre, así no tenga, hay días que uno no tiene nada que hacer, no le sale nada. Pero yo siempre digo, un día encerrado en la casa es un día perdido. Salga por lo menos a caminar o a hablar con alguien que usted conoce un contacto, conoce gente, porque la mejor forma de buscar trabajo acá es el voz a voz. De ahí, es muy difícil, porque en mi anuncio muchas veces mandé, llamé, escribí. Papeles, no. Ya está, no pasa nada. ¿Cuánto vives acá? Según el presupuesto, o no, llevas presupuesto, vives como... Sí, bueno, mi presupuesto base son pagar la renta, que son 200 euros. Porque la comida, lo que le digo, me gané una familia que abrió un restaurante, son de Marruecos, y esa gente me dice, mientras el restaurante esté en pie, usted nunca va a aguantar hambre. ¿Te dan la comida? Todos los días. A veces yo ni voy, porque me... o sea, pero mientras yo llegue, y con el que llegue, no es la comida para mí. Pero si yo llego con dos, tres personas, es la comida para todos. Y uno les va, no, tú eres hermana, tú eres como una hija. Esas cosas, yo digo, y yo llamo, y he hablado con mi familia allá en Colombia, y le digo, yo me vine con un pensamiento acá de quizás hacer dinero, estudiar, hacer dinero. Pero hoy por hoy no me arrepiento porque esto es una escuela de vida. Y he aprendido muchísimo más. Y a mí no me interesa vivir con lo justo, porque vivo bien. Y he conocido gente que le da a uno la mano sin conocerlo. Y han visto cosas en uno que uno ni siquiera las había visto en el país donde, con tantos amigos y gente que lo conoce a uno, acá me dieron la mano, y no colombianos, ¿no? Que independientemente de eso tampoco es malo, pero... Pero los que me han dado la mano son gente de otros lados, de otros países. Y apenas yo llegué acá, lo primero que me dieron es que tenga cuidado con los moros. Y míreme, hoy por hoy, mi familia, que yo le digo una familia, porque yo le digo a la señora mamá, y al esposo le digo hermano, porque yo a él lo conozco de forma diferente como compañero de trabajo, le digo hermano, y a los hijos les digo hermanos, son los que me han dado la mano. A mí. Y que típico de que yo... Los prejuicios, ¿no? Sí. De que un día estaba mirando, yo quiero estudiar este magíster, y ella estudia lo, y yo, no mamá, es que todavía no tengo el dinero, yo le lo pago. Así no me lo pague señora. Pero con ese simple acto, ya me demuestra mucho. Y donde yo llegue, a la hora que yo llegue, ¿qué quiere comer? O sea, yo no me preocupo por la comida. Lo que pasa es que, pues no, si yo tengo días libres y eso, pues yo no voy a ir a molestar allá, yo miro a ver cómo hago. Ya que dices días libres, ¿ya has conocido esta ciudad? Sí, ya poco a poco he salido, estaba loca por playa, ya conozco Cartagena, ya conozco La Manga, ya conozco Alicante. Poquito, pero conozco Alicante. Y como vivo en el centro de Murcia, pues conozco la mayoría de los puntos específicos de Murcia. ¿Y te gusta? Me gusta, me gusta, ya me encariñé con la ciudad y ya es como que, ah, qué chimba, qué chimba estar acá. Entonces, lo que yo digo a la gente, nunca pierdan la fe, para adelante y refuercen mucho la fe y la esperanza. Entonces, de tu opinión, ¿cómo ves el tema del trabajo en esta ciudad? ¿El trabajo en esta ciudad? En este momento, trabajo como tal no, sin papeles no hay, primero que todo. Segundo, cuando acá llega el verano, todo el mundo se va para las playas, el trabajo está en las playas. Entonces, cuando vuelva el frío, Murcia es una buena plaza, pero en este momento es complicado. Quizás alguien se esté preguntando en este momento, y yo siempre juego a adelantarme en el tiempo y leer comentarios. Quizás alguien se esté preguntando, ¿cómo alguien que tiene trabajo sin papeles dice que no hay trabajo sin papeles? Exacto. Yo lo digo desde mi perspectiva porque yo busqué durante mucho tiempo trabajo sin papeles y no lo encontré. Por eso, pero tienes trabajo sin papeles. Pero, tengo trabajo, yo creo que es más, por la condición de que conocí personas buenas que se encariñaron conmigo y que me quieren dar la mano, ya está. Pero eso es como cuando uno compra una lotería y se la gana uno de un montón de gente que compra lotería, no puede ser una regla general. Sí, eso no lo puede ser. Y conozco muchas personas que ahorita las he conocido, que es más, conocí un chico que estaba viviendo en acogida, en refugios. Sí. Y después consiguió un trabajo, se lo llevaron a recoger fruta un mes y nunca le pagaron y ahorita está de nuevo por acá en... ¿No está grabando? ¿Se descargó? ¿Se descargó? Está ya de 20%. No, pero sigue grabando. Sí, sí. No pasa nada. Entonces, sí, es una lotería. Lo que yo le digo a usted, lo que yo viví fue una bendición y Dios ha puesto en mí las personas adecuadas. Porque, gracias a Dios, no he sufrido, no he pasado hambre, no he pasado... Sí. Bueno, solo lo que le digo que pensé que iba a morir y que ahí sí me dio como la nostalgia. Nunca me ha dado la depresión que hablan de que te sientes solo en el extranjero, sin tu familia, extrañas a los tuyos y yo los extraño todos los días. El duelo migratorio que llaman. Sí, yo los extraño todos los días, pero también digo, pues, por ellos es y los quiero ver acá. Quiero que ellos conozcan este país tan bonito. Y no me he sentido sola porque, yo no sé, yo no sé, pero he tenido amigos. Y, en serio, mire, a veces soy yo la que quiere estar sola. Soy yo la que quiere quedarme en mi cuarto encerrada sola. Y no, no doy porque me escribe tal persona, venga, ¿qué está haciendo? Venga, salgamos a caminar, venga, salgamos a comer, venga, salgamos a tal lado, venga, 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 venga. Perdón, una u otra persona siempre me escribe. Entonces, yo, ¿qué es a soledad? No, nunca la he sentido, no sé. Eso va en la personalidad de cada uno. ¿En este tiempo te ha pasado lo que te pasó a ti, pero a la inversa? Que alguien te diga, hey, me quiero ir, ayúdeme, que me aconseja. ¿Te ha pasado con alguien? Sí, y mucha gente que no éramos tan amigos, ¿sí? Como que me preguntan y eso. Y yo les digo como que fácil no es, pero difícil tampoco. Su suerte no es la misma que la mía, ¿sí? Yo no la he pasado mal, pero quizás si nos vamos al tiempo hay gente que al día... A 20 días enfermo no es pasar la mal. Sí, exactamente, pero yo no lo veo como mal. Yo lo veo como que, ay, bueno, parce. O sea, como que es que yo llegué con un chip muy diferente, ¿sí me entiendes? Yo lo vine como que, ay, o sea, acá no hay pesares, no hay esto, hay que verlo todo positivo. Es que depende cómo lo vean las personas. Ejemplo, tú dices, dormí en un colchón y dormir en un colchón de inflable no es lo malo. No es lo malo. Lo que pasa es que usted súmele la temperatura que hace en el invierno. O sea, súmele eso y acá las casas tienen sus persianas, no sé si se alcanza a ver allá al fondo. Súper siana, y si esa persiana no cubre el frío, el frío se mete por algún lado. De hecho, no sé si en el norte notaste que la mayoría de ventanas son ventanas herméticas, son ventanas diseñadas para el frío. No son dobles. No son ese tipo de ventanita que uno cierra y ya el frío. No, son ventanas dobles, tienen hasta más virios y son ventanas que soportan el frío. Entonces, tú dices, no, no, no es difícil, pero para mí esa circunstancia, es una circunstancia, de pronto que fuiste muy valiente, pero esa circunstancia es una circunstancia dura. Mira, el frío es una cosa jodida, y si te enfermas, y súmale a eso... Sin seguro, sin dinero, y decir, ¿cuánto vale un remedio? 10 euros, y uno... Fue puta. Bueno, no importa, yo lo compro, me lo tomo y no me hacen nada. Otro remedio, me lo tomo y no me hacen nada. O sea, yo creo que yo me tomé como cuatro remedios. En serio, me gasté más de 50 euros en remedios, y no me hacían nada. O sea, solo fue cambiar de... dormía, pasarme una habitación, calorcito, y se me pasó, se me pasó. Pero es más, mi mamá me llamaba y me decía, hija, cúbrase, hija, ¿qué es esto? Me preocupa, o sea, ¿qué le está pasando? Yo, no, mamá, no pasa nada, todo bien, tranquila, y yo sin poder dormir en la noche adicionalmente. Cuando estaba durmiendo allá, empecé a trabajar, porque no había encontrado habitación. Entonces, dormía, trabajaba 12 horas, de una a una de la mañana. Llegaba a dormir y me tocaba levantarme de igual manera a las 7 de la mañana, porque había que abrir el negocio. Y todo el día como con sueño, porque no había dormido bien. Entonces, yo con sueño y llegar de noche a me voy a trabajar y así. Era un ciclo. Para mí lo peor era llegar la noche. O sea, yo solo pensar que tenía que dormir, a mí se me escurrían las lágrimas. Yo decía, puta, pero hágale, todo bien, todo bien, vamos a salir de esta. Y lo que le digo yo, yo le decía a mi amigo, tómeme una foto, huevo, es que eso no me lo crea. Yo cocinando en un baño, encima de un baño, pues, yo eso ni mi mamá se lo va a creer. Pero siempre lo veía con... ¿Tienes la foto? Sí, sí la tengo. Y siempre lo veía con buena actitud y tal. Y yo creo que yo te escribí a ti como que, hey, parce, no, no se preocupe. Que usted, o sea, montar historias como que hay la gente que esto, que lo otro. Y yo le decía, sí, marica, la verdad la pasa uno muy mal, pero hay que tener... Usted debe entender, sí. Nunca va a tomar esto. Usted debe entender que usted viene acá con otra mentalidad y suerte lo que usted era. La mentalidad de tiburón. Sí. Y a mí sí me ha servido y la buena actitud, la buena energía, la gente lo percibe. Y para mí, a mí sí se me han acercado gente muy buena. No siento que nadie me haya hecho un daño, nada. Todos, todos, desde mis amigos que me recibieron porque al final se portaron excelente. Cuando me despedí a mi amigo lloré más que cuando me despedí de mis amigos en Colombia porque como que era algo como que, los voy a volver a ver, están. A mi amigo lo tengo más cerca, pero era como que usted era mi único. Si una cagüe, ahora yo qué voy a hacer, ¿sí me entiendes? Que ya esté desamparada. Sí. Estás sola. ¿Sola o en ese momento venías sola? Sí. ¿Cuál tienes tu círculo...? De amigos y eso. De amigos y tienes que estar ya relacionada y tienes buenos amigos. O sea, le agradezco todo. Familia, ya. Claro, porque gracias a él... ¿En poco tiempo? En poco tiempo. Y mucha gente, lo que usted me pregunta, que si me han dicho y me han preguntado, y yo les digo eso, fácil no es, pero difícil no. O sea, tampoco. Todo va en la actitud de uno y en la energía que uno le ponga. Si yo llego como que, ay, me quiero ir, esto no es lo mío, no hay trabajo, no hay esto, tan, 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 pues se va a hacer un infierno. Pero si usted viene como que, listo, no hay trabajo, pero bueno, vamos a hacerle todos los días. O sea, no me voy a quedar en mi cama, no me voy a quedar llorando, todos los días voy a salir, voy a buscar, voy a buscar una persona, o conocer gente. O sea, es que el conocer gente, así sea en un día, conocer una persona es un contacto. Entonces ya es un día productivo, porque ¿quién quita que a la otra semana esa persona te llame? Y eso me pasaba a mí. Yo salía, conocía a la persona que estaba abriendo el negocio y todos los días le decía vecina, como un buen colombiano, como vecino, y yo quedaba mirándome, vecina, vecina, que yo la bendiga, que le vaya muy bien, vecina, que venda mucho, vecina, venga, le corro a esta mesa, sin ningún interés. Y al final, ellos son los que me han dado la mano a mí. Entonces es eso, es como tener esa actitud y echar para adelante. Brindemos. Brindemos. Brindemos por la actitud. Les pidamos esto con un saludo para alguien. Un saludo para mi ex, que... No, mentira, no. Mi saludo es, pues, obviamente para mi familia, que estoy bien, que he sobrevivido, que... Que estoy haciendo harto caso de dejar la bebida. No, mentiris, mentiris, pero pues, sí, mi saludo es más que todo para las personas que tienen ese sueño, esa meta o esas ganas de salir, pues que lo hagan, porque la única manera de saber si le va a ir bien o mal es intentándolo, independientemente de eso, sería irresponsable de mi parte decirle que acá todo es bonito, pero tampoco todo no es malo. Y este es un país grandioso para conocer, hay personas espectaculares y se puede uno imaginar un futuro mejor. Entonces, ese es mi mensaje. Ya está. Coronamos.